Hoy si que voy tan tarde que no tengo tiempo para nada Así que let's go Pues vamos allá que no tengo tiempo la verdad Vosotros ya sabréis realmente Si voy mal de tiempo, si el episodio ha llegado a tiempo A lo mejor no lo sé, no lo sé Porque voy muy mal, hoy se me ha ido la cabeza Voy a ir al centro Pokémon Acabo de curar pero se me ha ocurrido ¡Hombre Adri! Que a lo mejor necesita golpe roca en algún momento Y he dicho voy a ir a por ello Porque creo, creo recordar Que había como un objeto o algo así que necesitaba golpe roca Así que bueno Pues todo sea por Por eso mismo A ver Tengo que pensar en lo que voy a hacer con Selgon sin ir entrenándolo ahora Porque me habéis dicho muchos también No, podrías ir entrenándolo ahora Pero no lo sé, es que ¿A quién quito del equipo? Me gusta mi equipo ahora mismo Me gusta Hombre, hay cosas que cambiaría Como tener otros Pokémon Pero bueno No sé, tampoco Vamos a quejarnos, ¿no? Bueno, este es el Monte Corona Aquí no puedo atrapar Aquí atrapé a Coffin ¿Qué más podía salir? Un Sableye No sé si me hubiera gustado el Sableye Aunque no tiene No me va a dar mucha pericia No tiene debilidades, ¿no? Sableye O me estoy equivocando O es Fantasma y ya está Es que no me acuerdo si era Fantasma No, creo que no Hombre, pero si este es el de Digo, ¿quién es este? Si este es el tipo este del plasma Del equipo Galaxy Plasma no, Galaxy Se suele decir que la región de Sino Comienza en el Monte Corona En un mundo recién creado Desde el tiempo empieza a correr Donde el tiempo empieza a correr Y el espacio se expande sin límites No hay cabida para las disputas Y sin embargo Eso es lo que nos encontramos El espíritu humano es débil Y el mundo ha sufrido por ello En mi opinión Hemos llegado a un punto insostenible Pues muy bien Qué intenso te pones Aquí hay para hacer golpe roca Pero No sé si hace falta hacer golpe roca Voy a buscar por aquí un momento No, ¿veis? Vamos al mismo sitio Pues a lo mejor traer golpe roca No servía de nada Y me lo he inventado Que puede ser, ¿eh? No lo niego Vamos a enfrentar a los controles ¡Creaturita! No esperas ganar a un hombretón como yo Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Tampoco te vengas arriba Querido amigo ¡Cristiano! ¡Sí! Cricketune, ¿eh? Bueno, yo creo que Con Enfado De dos enfados A no ser que el primero sea crítico Podría ser crítico el primer enfado Vamos allá Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam No, pero del segundo enfado se muere Trueno Menos mal que ha fallado ¿Qué pasa que todo el mundo tiene trueno y fogonazo? ¿Qué pasa? Con trueno y fogonazo ¿Qué pasa? What's happened? Con trueno y fogonazo Muy bien Froslas Froslas, froslas, froslas Froslas, frosliras, froslas, froslos Vamos con a Dorian Padre ¡Nan, nan, nan! ¡Nan, nan, nan! ¿Pasa que froslas? ¿Froslas no me va a estar? ¿Qué pasa con froslas también? Viento, hielo Me quita una mierda Y me baja la velocidad Como si hiciera falta bajarla más ¿Verdad, amigos? Froslas Froslas A la mierda Bien hecho ¿A qué nivel sube? Digo, ¿a cuánto de experiencia? 681 Hostia, pues no ha sido tanto como yo pensaba 681 parecía bastante Pues no, no ha sido lo que yo pensaba Venga, vamos a enfrentarnos contra este Tú no serás un karateka de verdad, ¿no? Soy un karateka y voy a hacerte polvo Vaya Pero no vas a tener nada de lucha, ¿verdad? Con ataque de tipo lucha Más bien Tienes un Pokémon ¡Tienes un Vagón! Y también te llamas Cristiano ¡Sí! ¿Podría hacer que es la ruta de Vagón? Digo, ¿de Cristiano? La ruta de Cristiano ¡El bicho! Venga Hasta luego Con un enfado tú sí que te vas Tú sí que te vas con un enfado bien rápido además Qué poco aguantas un enfado, eh, Vagón No creo que me dé mucha experiencia, ¿no? Pues no 361 Un poco una mierda ¡Me falta preparación! Ya veo, ya Aquí hay un objetillo Moneda Bueno Una vez ya estos niveles del juego No creo que el dinero me sobre Digo, me falte ¡Oh! ¡Mira! Ahí estaba Objeto con golpe roca Y ahí puedo atrapar Bien hecho ¡Cristiano! ¿Ves? Todos son cristianos ¡Sí! Es la ruta cristiano Within Bueno, within Within, 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 within Hazle retroceder, hombre Si le haces retroceder Nos vamos contentos ¿Qué te parece? Pues no Bueno, tampoco puedo más tóxicas Bueno, tampoco puedo más tóxicas No voy a cambiar Así que paranormal Vamos Sí señor Y con within Sí que subí a nivel 20 ¿Verdad que sí? ¿Verdad que subes al 20? Hombre, 703 De categoría Ha ganado Schoolboy Christian ¡Sí! ¡Sí! Aquí Mira, 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 mira Yo me acordaba Algo de eso me sonaba Algo de eso me sonaba ¡Otro fósil! ¡Otro fósil! No sé cuál es el coraza Creo que es el de El de Sheldon ¿Quieres combatir? Pues me iba al concurso Pero te puedo dar una paliza antes Bueno A ver la señora esta ¿Con qué me da una paliza? Marilyn A ver con qué me das una paliza Marilyn Un Pikachu ¿Tú crees Que me vas a dar una paliza con un Pikachu? Si fuera un Pikachu Con ataques de tipo eléctrico Te lo podría hasta comprar Pero vamos Ya te digo yo Paralizador No onda trueno Paralizador Y encima falla Muy bien Enfado ¡Hasta luego! Pikachu Si es que Pikachu No me va a dar ni experiencia Pikachu 280 Joder Ya ves Ya te digo yo Que ni experiencia Un Jolteon Bueno Jolteon Jolteon probablemente Me debas experiencia Y puede que sea Un poquito más difícil Puño o trueno Muy bien Cuando yo estoy en medio De un enfado A ver qué daño le hace Espero que le haga bastante daño Por lo menos O por lo menos Que se confunda ya directamente No Piel tosca Joder Beso dulce Menos mal Que no le ha dado por atacar Porque yo creo Que el puño o trueno Y la piel tosca Me mataba Creo que sí Depende cuánto Si no Ahí ahí andaba Me la he jugado muchísimo 759 puntos de experiencia Casi hace que suba La Lude Al 21 Magnífico Vamos a poner Ajero Es el que tiene que subir más A ver tú Señor Joder Vaya vuelta Le he metido Con la bici Tú y yo Vamos a crear Una obra de arte De combate A ver si es verdad A ver si es verdad Glamour Glamour Y se llama Jessica Por cierto Que no he atrapado Ni me he dado cuenta Se me había olvidado Luchando Se me había olvidado Totalmente A ver cuánto le quita Viento y hielo Hombre Con la mitad de la vida Me vale Me vale Le bajo la velocidad Y pico taladro No me supone ningún problema Viento y hielo Y hasta luego Ahora sí La de pichas Tampoco me va a dar Mucha experiencia La verdad Pero bueno Al que mejor le viene Poca experiencia Es a giro Porque se nota más ¿Quién ha dicho Que va a sacar? Vale Voy a seguir Treco Pues vale Pues vale Casi que bien Viento y hielo Ahora Hombre Si a Leche Le he quitado esa vida A Treco Le tengo que matar ¿No? That's right Men That's right 235 Muy bien Magnífico Estoy rebosante De inspiración Estupendo Amigo Estupendo Uy ¿Y tú? No digas nada Y acéptalo Un poquito de droga Un poquito Me vas a dar un poquito Me vas a dar un poquito De droga Vale Pues ahora sí Primer Pokémon de ruta Joder Es un Otro Pokémon De tipo agua Tío Mira que lo del Tipo tierra Me mola Que Barbados No lo tiene De todas maneras Pero mira que me mola En serio Vas Y me Tenía que ser De tipo agua Tío Es que no salgo No salgo De ahí Es increíble Es increíble Es increíble Tajo aéreo Es increíble Tío Tenía que ser De tipo agua Venga Pucha bola A la primera Pum 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 Sí señor Sí señor Voy a ponerle un nombre Lo tenía aquí abierto Eh Le voy a llamar Maxim Por Maximiliano Gastón Moliari Joder Pues es que tenía el tierra No sabía que tenía tierra Pero tenía que ser agua Tío Agua tenía que ser Joder Maxim Ahí está Jujuu Sí señor Y llego a ciudad corazón Ah Pensé que iba a ser vagina A lo mejor Eh Menos mal que estabas aquí De no ser por ti Mis Buneari Se habría escapado corriendo Pequeño Buneari A tu Pokeball Hola soy Telma Una de las juezas De los concursos Pokémon Has perdido mi atención Muy rápido Querida amiga Has dicho dos palabras Y he dicho gracias Eh Pero no amiga Gracias pero no Que vaya bien Los concursos Pokémon Te los guardas Por donde quieras ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Pocochería Pocochería Pues muy bien Hacer pocochería Uy esta es la ciudad de la mierda ¿No? Concurso Que si no sé qué Cosas que no me interesan Lo más mínimo ¿Verdad? Tiene toda la pinta Claro y atrás Me he saltado algún entrenador Pero en el carril bici Porque aquí hay gimnasio ¿Verdad? Es que me estoy pensando Que en el gimnasio Estaban al 30 El nivel máximo Está al 30 Tengo que no subirle Más del 28 A lo mejor Para poder luchar En el próximo Pero estoy bastante bajo Y por cierto Zague Ya te puedes ir por ahí Que no me No me interesa Pero nada Tenerte aquí La verdad que no Mover Pokémon Eh... Wacharo Wacharo Pues vamos a ver ¿Qué hacemos? Eh... Es que el de veo O sea me queda muchísimo todavía Es que aquí Voy a ver dónde está el gimnasio Para empezar Aquí está Míralo Y no... No sé hacia dónde Hacia arriba No había como algo de... No me acuerdo Había algo Había algo Míralo ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Plazo de amistad Ya te digo que no Gracias No me interesa Es que esto es la ciudad de la mierda Pocochos Concursos En serio Aquí también Es lo mismo ¿Y esto qué era? ¿Qué es esta iglesia rara? Aquí hallo la paz Para meditar sobre padres e hijos Y la vida en general La naturaleza es todo Los Pokémon El mundo Pues muy bien No hay sonido No hay música ni nada Es que no me interesa nada de esto Os lo juro de verdad Que no... ¿Por aquí puedo ir? No Es que... ¿Y al gimnasio? ¿Puedo ir al gimnasio? Es que aún así... Por aquí tampoco ¿Dónde puedo ir yo? ¿Dónde? ¿Dónde hay un sitio para mí? ¡Ay! ¿La valla es esta? ¿La voy a pillar? Vaya lata ¿No? A la valla que me vendría bien Sería la cidra ¿No? Es la que cura bastante Llevándola equipada Si tuviera de esas Que no tengo Ya te digo yo que no tengo Las plantaría aquí Y me esperaría mañana Y las recojo Y recojo más Que eso estaría... Mejor que no tener Ningún objeto equipado Y aquí este... Aquí estaba el... El tío de las vallas ¿Verdad? Todo el mundo me llama Vayólogo Todos los días regalo Un puñado de vallas Pero... Porque quiero que la gente Se dé cuenta de lo beneficiosas que son Creo que tú también mereces una Una valla Oram Esto es para hacer los pocochos Y las cosas que... Que voy a ser claro No me interesan No me interesan La verdad que no me interesan Un mojón Por cierto Sí No he conseguido Ni una pokéball en todo Digo pokéball poción En todo el juego Vamos a mirar el barbuach Que a lo mejor Me merece tener... Merece la pena Tenerlo en el equipo No ahora mismo Pero a lo mejor Merece la pena ¿Venderán ya supers? No No, interesan A ver qué tiene el barbuach Creo que objeto No tenía Pero vamos No lo sabré Hasta que lo mire con certeza Le da sacar Vamos a ver No tiene objeto Está a nivel 16 Que bueno, no está tan mal Tiene caparazón Bloquea a golpes críticos Muy buena habilidad Lástima que la perdería Tajo cruzado Pulso umbrío Veneno X Y aromaterapia La verdad Está bastante bien Es un buen pokémon No lo voy a negar Pero Otra vez Vale, es tierra De acuerdo Pero ¿Por qué tenía que ser agua? No lo capto No capto la... A ver, voy a... Ah, esta no es la líder Uy, discúlpame, por favor ¿Vas a presentarte a algún concurso? No Pues espero que te diviertas Fantina, la líder de gimnasio Y de decoración También es una experta en concursos Que como lo sé Pues verás Yo soy Fantina Sí, podrás desafiarme Pero más adelante Cuando seas mucho más fuerte Es que a lo mejor No hay... No es esta la primera Que hay que derrotar A ver Ah, hola Antes me salvaste De un buen apuro Coño, pero si es mi madre Hola, Adri ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Qué haces aquí? No me digas que Casilda Es tu madre Entonces debes ser un... Un momento ¿Es la primera vez En todos los juegos de Pokémon Que se sabe El nombre de la madre? Casilda se llama Flipo Entonces debes ser una estrella De los concursos, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte Nunca le he contado a Adri Nada sobre los concursos Aunque me sorprende Ver que ya os conocéis Ah, antes de que se me olvide Me gustaría agradecerte Lo que hiciste antes por mí Hacerte este tesorio Purpurina Pónselo a tu Pokémon Al participar en los concursos Le dará cierto toque De sofisticación y glamour Yo soy una de las juezas Te animo a que participes Ya verás qué divertido Si prefieres ver Cómo funciona primero Pues apúntate a algún ensayo Bueno, Casilda Me ha alegrado verte Hasta luego Es que ni me acuerdo ¿Te has sorprendido Verme aquí, Adri? Pues estaba aburrida en casa Y decidí venir a Ciudad Corazón De vacaciones La verdad es que Yo tampoco esperaba Encontrarte aquí, cielo ¿Estás pensando en participar En los concursos? Espero que no sea con esa ropa Debes ir tan elegante Como tu Pokémon Anda, toma Con esta prenda Causará sensación Un smoking De lujo Estoy segura De que te quedará bien Después de todo Lo elegí yo Espero que disfrutes concursando Seguro que aprendes Muchas de las cualidades Que pueden tener tus Pokémon Es una experiencia Muy enriquecedora para ti Bueno, te dejo, cielo Hasta luego, madre Es que no me interesa Nada esto, eh Os lo juro Vas a participar En los concursos ¿Y dónde está tu pocochera? Te va a resultar Muy duro ganar Si no tienes ninguna Si quieres intentarlo A pesar de todo Adelante Siempre puedes practicar Un poco en el mostrador De la derecha La verdad Sinceramente No me interesa Las pococheras No estaban por aquí No se conseguía La pocochera en esta ciudad La casa que tengo Un cartel La hay que ir Por aquí arriba, ¿no? Esto tiene un cartel ¿Qué es esto? Pocochería ¿Esto lo había mirado antes? Ya Se me va la cabeza Pocochería ¿Me das una pocochera? Hola Aquí puedes hacer pocochas Con tus vallas ¿Quieres cocinar en grupo O en solitario? My Cooking Mama No, gracias Hola, pongámonos un delantal Voy a darte unos cuantos consejos Para que los pocos Mueven la Cuidado Ahora Los pocoches A lo mejor Se ven para curar Y me viene bien, ¿eh? Ya con los últimos giros De muñeca Vale, pero ¿Me das una pocochería De esas? La palla Es el ingrediente Para cocinar Porque cuanto más cocina Más sabrosos estarán Comer bien Aporta energía Y también más felices Ah, que a lo mejor La pocochera Se hace ahí Y ya está También podría ser Oye, ¿y este? ¿Me das la caña? Vine desde joven Para participar en los concursos Joder, con los concursos Vaya ciudad de mierda Pensé que no sería difícil Encontrar un auditorio Pero me extravillé La gente de aquí Es muy amable Y alguien va a ir justo a la entrada La verdad es que No, gracias Ya sé dónde está Y esto Esto de aquí ¿Qué es, por cierto? Club de fan de Pokémon Uy, me regalarán cositas ¿Me vais a regalar cositas? Hola, soy de JubileoTV ¿Puedo interrumpirte Para una entrevista rápida? ¡Nope! Gracias Tú Uy, tú me vas a dar algo Un MT o algo Guay Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Soy el presidente del club de fan de Pokémon Sí, en vivo y en directo Cuando se quiere deleitar a un Pokémon Con alguna cosa rica ¿Qué se hace? Pues darle un Pococho Vamos, eso al menos lo hago yo ¿Y por qué te preguntarás? Pues porque dar Pococho Es una muestra de cariño Además, al comer un Pococho dulce Como cabría esperar Aumentará su dulzura Si un Poco me explican Te incrementará su carisma Vamos Que los Pocochos Solo aportan cosas buenas a un Poco A lo mejor alguno Sube la amistad O algo para Que evolucione a Snorlax Prisioname por eso Te regalo oficialmente Esta Pocochera Ahora ya la tengo Era aquí Llénala de Pocochos Y combina A lo mejor hay algún Pococho Que sube la felicidad Pero esto ya lo veremos En el próximo episodio Que de verdad Que no tengo tiempo Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos muy pronto con más Chao Chau 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 Chau